Luis Bravo es productor tabacalero, pertenece a la Asociación de Productores Tabacaleros. Bienvenido, Luis. Buenos días, Presidente de la Asociación de Productores Tabacaleros. Bueno, ¿cuál es la situación de los productores a partir de esta información que generó tanto ruido? Yo no sé si era esperado o no, si alguno se la veía venir, pero estamos hablando del cierre de una de las principales plantas de acopio que había en el sur de la provincia, una de las tres en realidad que había, que es mazalín particular. Así es, de repente el martes pasado nos dimos con la triste noticia, la triste realidad, que la empresa se iba de la zona después de más de 40 años como acopiadora dentro de la zona de la cocha. ¿Deja gente sin trabajo? Sí, tiene alrededor de 20 personas, llamémosle entre permanente y cíclico, temporario, quedan sin trabajo, técnicos, administrativos, con algunas opciones, por supuesto, a trasladarse a Salta. A Salta. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Porque hay una boca menos de compra y de acopio. Seguramente mazalín particular lo expresó de esta manera, no deja de acopiar, de comprar tabaco, pero no lo hace en la empresa que lo hacía habitualmente, sino debe transportarse ese tabaco a Salta. Y carajinando, poniendo en problema a los pequeños productores, no nos olvidemos que de los 1.400 productores, un 80%, 1.000 productores son minifundistas, de las 5.500 hectáreas que se planta, la superficie plantada e implantada en la zona, digamos en Tucumán, da un promedio de 2.5 hectáreas por productor. Por cada productor. De los cuales son 1.000 pequeños productores. Hay productores de una hectárea, media hectárea, y el productor que más afectado se puede encontrar en este momento. Las otras dos bocas de acopio, ¿están en condiciones de absorber todo el tabaco que se produce en el sur de Tucumán? ¿O van a tener que entregar a mazalín en Salta? ¿Qué pasa? Mazalín en particular tiene sus clientes, deben ser alrededor de 500 productores, de distintas índoles, minifundistas, medianos productores grandes, que prefinancia insumos, lo hizo por ejemplo galpones, palos de cemento, chapa, por 5 años. Estos productores adquirieron una deuda con la empresa, y por lo tanto sí o sí ellos tendrían que vender para poder pagar. Que entregar el tabaco a ellos. Para poder pagar, y tabaco así cuenta el contrato que firma con la empresa. Ahora, ¿vos ves factible la posibilidad de que la empresa reciba el tabaco aquí en la provincia y ella sea la que lo traslade a Salta? Sí, todo es factible, nada más que esto está fresco. Hay que ver cómo se negocia. Hoy tenemos una reunión con una unidad ejecutora en donde el presidente, el secretario de la producción, el ingeniero San Simón Padró, para dar las distintas alternativas, a pesar que ellos dijeron, yo llevo el tabaco, yo lo pago al transporte. Pero lo lamentable de esto es que se va a todo seguimiento de la producción, toda la defensa del productor. Como gremio ya muy poco podremos hacer en defensa de ese productor. A propósito de la reunión que van a mantener hoy con Simón Padrós, desde el gobierno se dijo cuando se conoció la noticia que iban a gestionar, a ver de qué manera se ayudaba a los productores. Está la voluntad, agradecido de parte del gobierno, siempre estuvo apoyando la actividad tabacalera, más allá de la mala palabra que podemos ser. Pero son miles de fuentes, digamos, es una fuente de trabajo, miles de manos de obra que pasarían a ser desocupadas, de desaparecer la actividad. Esperemos que no, por cierto. Así es. Ahora, una de las cosas que a mí particularmente me llamó la atención, y vos me lo aclarabas, quiero que lo digamos al aire, porque lo que se ha dicho y se ha anunciado a partir de este aumento en los impuestos de los cigarrillos, es que ha caído notablemente, se habla de casi un 50% la caída de las ventas de cigarrillos. Yo digo, qué raro, porque el fumador, en general, aunque le aumenten el precio, en general sigue fumando. Se enoja, se acuerda de la madre de no sé quién, pero sigue fumando. Y esta vez bajó mucho la venta, y vos me aclarabas eso. Claro, el fumar se sigue haciendo normalmente, seguramente el que tiene el vicio lo hace. Las ventas cayeron, no el consumo, pero caen a raíz del contrabando. El contrabando es el tabaco... O sea, hay un mercado negro. Hay un mercado negro. No hablemos de afuera, incluso acá en Buenos Aires hay una fábrica que vende esos cigarrillos truchos, que no pagan impuestos, que no tienen estampillado. Ajá. Y quisiera aclarar algo, porque cuando fue el impuestazo, nos dejaron a las siete provincias como los cucos de la película Los Malos, porque era para engrosar las arcas de las siete provincias productoras. Efectivamente, algo va a incrementar, pero el gran incremento es para la Nación. Acá hay un convenio Industria-Nación, en la cual ella se lleva el grueso de este impuesto para temperar las enfermedades ocasionadas al tabaco. Las provincias tabacaleras tienen únicamente un 7%. Lo que genera 4.000 millones de pesos versus 45.000 millones de pesos que se puede llevar el Ejecutivo Nacional. Bueno, la última. Tiene que ver con la distribución del Fondo Especial del Tabaco y lo que le corresponde a los productores. ¿Eso cómo está funcionando? Bien. Y buena pregunta, Fernando, porque me da para aclarar. Soy dirigente, innumerables cortes de ruta. Gracias a Dios, tenemos los fondos tiempo y forma, si hay alguna dilatación, es por aprobación de un plan que no estaba ocurriendo ahora en este último momento, dado que hay nuevas autoridades. Y, por supuesto, yo siempre dije no son malos, capaz que el desconocimiento y llevar tiempo así suene. Estuvimos reunidos la semana pasada con el nuevo director del plan, el licenciado Calzada, donde nos dio la tranquilidad y se estuvo viendo plan por plan, estudiando y viendo la posibilidad de la aprobación y fondeo lo más inmediatamente posible para que los productores puedan tener esos dineros en los bolsillos. Luis Bravo es el presidente de la Asociación de Productores Tabacaleros, aquí en la mañana de las 7. Gracias, Luis. Gracias a usted, Fernando.